Estamos viendo que se producen cada una semana, 10 días, está tranquilo, volvemos a tener un embate de 3 o 4 hechos seguidos, para lo cual hemos implementado algunos cambios en los servicios, inclusive hasta un mismo cambio de horario, para intentar contrarrestar esto. Se han dado varios delitos y bastante seguidos, y los vecinos no saben a través de quién ni cómo poder juntarse, analizar la situación, qué es lo que está pasando, y bueno, es un poco que uno toma por ahí la aposta de esto, como vecino también, y en algún momento damnificado, y que en cualquier momento a uno también le puede tocar. Entonces, bueno, es un poco esta convocatoria, se hicieron los contactos con la comisaría, con el municipio también, se le cursa la invitación, se invita a los vecinos, como para que nos pongamos acá a charlar, a conversar, ver, analizar cuál es la situación, qué es lo que está pasando, y de ahí ver en qué, desde cada uno de los sectores, tanto de las instituciones, ¿no es cierto?, como que son las que están hoy presentes, como las de las organizaciones intermedias, y algunos vecinos que son referentes de acá, acompañar en esto, como para tratar de ir empezando a frenar esta ola de delincuencia que se ha venido dando este último tiempo, ¿no es cierto?, que es bastante grave. Sí, algunos casos son hurtos, otros son robos calificados, gente por allí también de avanzada edad, otros no, con casa también a veces solas. Sí, sí, se vienen dando distintos tipos, eso es justamente lo que un poco lleva a que se haga esta convocatoria, porque no se viene dando un solo tipo de delito, sino que se ha venido dando, y algunos realmente con destrozos muy grandes, hoy no son robos vocacionales, el robo vocacional que hay una puerta abierta, que hay un vehículo abierto, ya hoy prácticamente eso son muy poquitos lo que se ha dado, sino que se dan ya con violencia. Y hay algunos que la violencia es bastante interesante, porque realmente los daños que han causado en las puertas y en los lugares para entrar han sido grandes, ¿no es cierto?